Siete de la mañana con treinta y nueve minutos, momento de establecer un contacto vía Zoom con el comisario Osvaldo Ábalos, jefe de narcóticos de la Policía Nacional. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Comisario Ábalos. Buen día para toda la audiencia. Bueno, comisario, acerca de este procedimiento encabezado por sus agentes en la regional del Chaco, deriva en la incautación de acetona. ¿Esta mercancía, entre comillas, iba a ingresar o iba a salir del país, comisario? No, 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 no. Fue interceptado ayer a la mañana, este camión, y no tenía las documentaciones pertinentes, además que estaba oculto, ustedes no están por las imágenes, bajo piedra titurada. Los más normales que suele ocurrir es que estos productos son... Bueno, vamos a mejorar la comunicación con el comisario Osvaldo Ábalos. Comisario, te estábamos escuchando. Sí, le estoy escuchando. Tenemos interferencia, comisario, aparentemente el problema es la señal, por eso no le estamos siguiendo el hilo, y cuando le hablábamos recién es porque ya no teníamos audio, no teníamos el retorno por parte de usted. Y tendríamos que recapitular, comisario, porque le hacía la consulta sobre la salida, vehículo que no presentó la documentación necesaria para certificar de que es legal el cargamento. Sí, así mismo, este producto químico, que es uno de los componentes principales que se utiliza para la elaboración de la cocaína, estaba siendo transportado oculto bajo la piedra triturada. Son 50 tambores de 200 litros de acetona que totalizan 10.000 litros y el valor que oscila es entre los 100.000 dólares más o menos aproximadamente el valor en el mercado negro en Bolivia y en Perú. Lo que ocurre generalmente es que los traficantes buscan la forma de abastecerse de este elemento fundamental para ello, para la elaboración de cocaína. Entonces, esto puede que haya ingresado en forma de contrabando al Paraguay o haya sido desviado de alguna empresa que haya adquirido legalmente. Ese está en un proceso de investigación con el Ministerio Público para tratar de determinar del origen de este producto, por dónde ingresó al Paraguay. Lo que sí sabemos bien es por dónde iba a salir, iba a salir para la frontera boliviana. Comisario, entonces, en este caso, si bien hay una presunción y que es para lo que normalmente se traslada a este tipo de mercaderías, pero ya en sí, al no tener los documentos, ¿esto constituye un hecho punible? Así mismo. Es un producto prácticamente controlado todavía por la ley 1340. Entonces, tiene que ser declarado en todo momento, tanto la adquisición del producto bajo ingreso al país y la comercialización que debe ser comunicada a los entes que se encargan de la compra y la venta de estos productos. En este caso, este producto estaba oculto. Ustedes notarán por las imágenes en un camión tumba doble eje bajo piedra triturada y está siendo llevado para ser sacado en forma clandestina del país. Y nosotros tenemos determinado que son los productos esenciales para la elaboración de la cocaína. No es la primera vez que el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional está incautando este tipo de precursores químicos que están siendo trasladados en forma clandestina para Bolivia o Perú. La trazabilidad de la acetona es un producto generalmente importado para nuestro país. No recuerdo que sea de fabricación. Se le da un uso sanitario, comisario. Pero cuando hablamos del tránsito, más aún en esa zona, el límite con Bolivia, país productor de cocaína, llama mucho la atención y levanta las sospechas. Sí, así mismo, Rafael. Generalmente estos productos son conforme a la clandestinidad. Puede haber ingresado a la Argentina, a Brasil, porque esto es un producto de origen asiático generalmente. Entonces nosotros tenemos siempre un control con la aduana y con la Secretaría Nacional de Antidrogas donde se hace un control cruzado de los productos que ingresan al país. Lo importante sería determinar si estos tambores, con los números de cereales que tienen, podamos determinar si entró en forma clandestina al país o de contrabando o si fue legalmente importado por una empresa que probablemente tuvo un desvío. Pero eso se va a determinar a través de las investigaciones con el Ministerio Público. Comisario, ¿qué pasa con la mercadería incautada? ¿Ya están los depósitos de antinarcóticos? Esto con una ley que se cuenta con la Senabigo, se puede proceder con el Ministerio Público y el juez a una venta anticipada de estos productos, ya que su almacenamiento siempre se torna un poco difícil tanto para nosotros como para el Ministerio Público. Entonces lo que nosotros trataríamos de hacer es coordinar con la Secretaría de los Comisos de Bienes, la Senabigo, para que se realice una venta anticipada, porque esta mercadería no se puede destruir. Sería un daño ambiental. Varios factores que influyen en donde no podemos derramar, no podemos quemar, es difícil hacer. Entonces lo ideal es volver a venderle a la empresa que le darían un uso legal. ¿Qué específicamente sería para el uso sanitario que mencionas? Ahora, comisario, cambiando un poco de tema y a propósito de la cocaína, y rápidamente, porque me llamó la atención un procedimiento del viernes pasado llevado a cabo en Villa Elisa, un ladrillo de cocaína más 7.000 dosis aproximadamente y un valor de 350 millones de guaraníes, lo incautado. Estamos hablando de la detención de un joven que distribuía a los distribuidores. Sí, así mismo es. Ustedes sabrán que el valor que oscila de un kilo de cocaína en Asunción y Central es los 5.000 dólares aproximadamente. Esta persona tenía prácticamente un ladrillo entero de cocaína sin tocar todavía, y ya estaba desmenuzando en pequeñas porciones ya para la venta, por lo que nosotros manejamos una información a raíz de las varias denuncias que siempre recibimos de todas las comisiones vecinales, las comisarías, que siempre nos acercan, y tratamos de coordinar los operativos con el Ministerio Público, y tuvimos un éxito para nosotros, porque imagínense que la persona tenía un kilo de cocaína a ser distribuido, eso incluye casi prácticamente más de 10.000 dosis de cocaína. La comercialización en forma de... 10.000 por 50.000. ...produce mucha ganancia para el tráfico de drogas, y aparte que tenemos mucha cantidad de adictos, eso es lo que prácticamente fomenta mucho el tráfico de drogas, pero tratamos siempre de... La Policía Nacional procura por la inseguridad que produce todo esto, tratamos de hacer un seguimiento, y ese allanamiento en Villaliza tuvimos una incautación muy importante para nosotros. Gracias, comisario, gracias por este contacto, hasta el próximo. A las órdenes.